de la ciudad de la ciudad de en la vía de Macaracuay. También inundaciones en la salida de la Cota Mil en Maripérez. Sin circulación en la avenida Libertador, el río Guaire se desborda en Petare y la quebrada de la Guairita en Baruta. También colapsadas las avenidas de Casanova, Paez y Principal de Bellomonte. Inamé alerta sobre probable caída de granizo en la región central de Venezuela y alerta a autoridades competentes a tomar previsiones, especialmente a quienes viven cerca de cauces de quebradas y ríos. Aumenta nivel del río Guaire en Macaracuay con riesgo de desbordamiento en algunos sectores. Cinco y siete minutos de la tarde, desbordamiento de quebrada en sector Los Lagos de los Teques afecta a varias viviendas e impide acceso a la comunidad. Vía periodista Daniel Murolo. Cinco de la tarde, alcalde del municipio Baruta, Darwin González, alerta sobre colapso del municipio y situación de emergencia provocada por las lluvias. Pide evitar circular por Las Mercedes, la avenida principal de La Guairita, a la altura de Coracrevi. Alcalde de Chacao, Gustavo Duque, recomienda evitar la autopista Francisco Fajardo y vías aledañas, pues está totalmente anegada en ambos sentidos. Tras fuertes lluvias, desalojan oficinas del Centro Comercial San Ignacio luego de que el nivel de agua amenazara con afectar el servicio eléctrico. Los ascensores están fuera de servicio y el estacionamiento inundado. Vía periodista Osmarie Hernández. Nuestras redes en Twitter arroba Infopública VZLA, en Telegram Servicio de Información Pública y en SoundCloud Infopública VZLA. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.